Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. No sabía que estaba embarazada hasta que comenzó a dar a luz en el baño de su casa. Patricia Crawford es una mujer de que se llevó la sorpresa de su vida cuando comenzó a dar a luz a un bebé sin tener idea de que estaba embarazada. Durante los nueve meses en los que cualquier mujer se hubiera comenzado a preparar para la llegada de un nuevo miembro a la familia, Patricia no sabía lo que estaba sucediendo. No presentó más síntomas que un poco de debilidad, y lo que ella pensaba era un fuerte dolor de estómago. Patricia vive en la ciudad de Nueva Jersey en los Estados Unidos. Para Patricia y su esposo, Evan Darragh, se trataba de un año especialmente difícil ya que había fallecido su padre y esto la había afectado terriblemente. Para recuperarse de su pérdida decidió concentrarse al máximo en su trabajo. Sólo quería vivir un día a la vez. Mantenerme lo más ocupada posible. A pesar de que la pareja llevaba algún tiempo queriendo convertirse en padres no habían logrado obtener ningún resultado, y tras el gran cambio que implicó la partida del padre de Patricia se olvidaron de eso por un tiempo. Pero, para sorpresa de todos, su vida dio un cambio muy drástico el 28 de marzo. Patricia llevaba días con náuseas y había asumido nuevamente que algún alimento le había caído mal. Patricia y Evan llevan dos años de casados. Se dirigió al baño dispuesta a vomitar, y antes de darse cuenta el bebé comenzó a salir. En cuestión de tan solo un par de minutos comprendió lo que estaba sucediendo. En medio de la difícil faena del parto no podía hacer más que preocuparse ya que no contaban con pañales, cunan y ropa para el bebé que ya estaba llegando a sus vidas. Sólo pude pensar, oh por Dios, ¿qué vamos a hacer? Afortunadamente se trataba de un bebé sumamente fuerte. Minutos después del nacimiento ambos se encontraban saludables, y dispuestos a celebrar el milagro de la vida. Por si fuera poco, el bebé había llegado justo un año después de la partida del padre de Patricia así que lo nombraron en su honor, William James. Parecía como si mi papá hubiese hablado desde el cielo, ya no tendrás que estar triste un 28 de marzo. A pesar de ser tan inesperado, el bebé William llegó al mundo rodeado de todo el amor de sus padres. ¿Qué opinas de este embarazo tan sorpresivo? No te vayas sin compartir esta historia que ha dado tanto de qué hablar. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.